Hola mis amigos Les cuento que estoy aquí rodeado de abejas Totalmente rodeado de abejas Estamos cogiendo un panal de abejas Y ya hemos cogido bastante Espero que este video Sobre las propiedades de la miel El polen, la cera de abejas Sirva para todos ustedes Espero ayude a todos ustedes Hola mis amigos Un cordial saludo para todos vosotros Donde quiera que estéis Tengamos en cuenta que su amigo Un servidor Edinson Valencia Terapeuta facilitador En este campo de la medicina De la medicina natural Hoy voy con toda A compartir con ustedes Este extraordinario video Esta extraordinaria cápsula Como se pueden dar cuenta Me encuentro en un lugar Donde estamos sacando la miel de abejas Y pues de hecho Viéndome ante Semejante Y extraordinario evento De tener un contacto directo Con las abejas De tener un contacto directo Con estas criaturas Que producen pues de hecho La miel Ese alimento Tan esencial para nosotros Los seres humanos Pues tomé la decisión De grabar De hacer el video Para que ustedes se motiven A hacer el uso De la miel de abejas Del polen Y pueden hacer uso De todos los componentes De todos los nutrientes De todas esas vitaminas De todo eso esencial Que tiene pues de hecho La miel de abejas Y sus diferentes Composiciones Como es el polen La cera El propóleo Y pues de hecho La jalea real Así que como ustedes Se pueden dar cuenta Estoy realmente rodeado De numerosas abejas Todas esas abejas En mi cuerpo Y alguna de ellas Pues me han picado Sin embargo He podido hacer la grabación Y he podido tomar Esos principios He podido tomar Pues de hecho Esos nutrientes alimenticios Que nos confiere La madre naturaleza A través de las abejas La historia Nos habla a nosotros Que si no Fuese por las abejas Pues realmente La vida en el planeta Hace mucho rato Hubiese terminado Gracias a la polinización Y por eso Hay que cuidar Las abejitas Hay que ayudarles A ellas Menos pesticidas Menos fumicidas Menos contaminación Para que ellas puedan Hacer su trabajo De polinizar Y producir Pues de hecho Ese trabajo Que hacen con las flores Y pues también De generar este tipo De alimento Que nosotros necesitamos Para multiplicar Nuestra vida Nuestra existencia Hay que tener en cuenta Que la miel de abejas Y sus propiedades Ha sido manejada Utilizada desde Épocas Inmemorables Épocas antiguas ¿Sí? Desde épocas Cuando el ser humano Comprobó Lo efectivo Lo beneficioso Que era la miel de abejas Y se propuso Consumirla O sea Estamos hablando Desde hace Miles de años Nuestros antepasados A orígenes La utilizaron Descubrieron Sus extraordinarios Beneficios Y hoy Y hoy Mis queridos amigos Quiero decirles a ustedes Que con este video En vivo y en directo Tengan en cuenta Ustedes Que la miel de abejas Se les Ha Pues de hecho Comprobado A través de estudios Estudios científicos Estudios médicos Que ayuda a regular El azúcar En la sangre Cuando nosotros Comprendemos Que la miel de abejas Tomada Equilibradamente ¿Sí? Diluida en agua O en cucharadas Una vez al día Pacientes Han regulado Su problema De azúcar Pacientes Han regulado El metabolismo Y el estrés Metabólico De su cuerpo Equilibrando el metabolismo Para poder Equilibrar Su salud Hay muchos pacientes Que la han tomado Para recuperar El sueño Pacientes que sufren De insomnio Queriendo decir Con esto Que muchos pacientes Sufren de insomnio Por agotamiento Por astenia Por problemas De tipo emocional Y consumiendo La miel de abejas En la mañana Y antes de acostarse Una cucharadita Han podido conciliar Mejor el sueño Tratamientos Para el estreñimiento A muchos Les ha servido Que extraordinario Esto mis queridos amigos Hasta para el estreñimiento Porque contiene Muchos Y muchos Principios Que ayudan A desintoxicar El cuerpo ¿Sí? Que tiene pues Antioxidantes Se elimina Toxinas Y nos ayuda A la evacuación Muchos pacientes Han mejorado Su capacidad De memoria Su capacidad Cerebral Su capacidad Cognitiva Consumiendo La miel de abejas ¿Por qué? Porque estos nutrientes Fortalecen El cerebro Nuestras neuronas Nos mejoran El funcionalismo De nuestros neurotransmisores El funcionalismo Eléctrico Entre esa información Que hay entre Neurona Y neurona Y por eso La miel de abejas Es extraordinaria Al final del video Les voy a compartir Cómo preparar Pues de hecho Con estos tipos De nutrientes Con estos alimentos Preparar Una muy buena medicina Potencializadora Para nuestra salud Para nuestro bien Y pues para cualquier paciente Que lo necesite Ahora Fíjense en ustedes Que muchos Han podido Tener grandes efectos Para las alergias Y los problemas De acné Y dermatitis O sea Que pacientes Que sufren mucho De acné Lo han aplicado En el rostro Y lo han tomado Y han tenido Grandes efectos Pacientes Que han tenido Problemas de dermatitis Consumiendo miel De abejas Han tenido Grandes resultados En la sanación De la dermatitis Pacientes Con alergias Crónicas Consumiendo la miel De abejas Han tenido Muy buen resultado Porque Pues genera Un combate De patógenos ¿Verdad? Y especialmente Estaríamos hablando De hongos y virus Que son los que afectan La parte de la piel Hace Pues de hecho Unas mejorías Ya comprobado A nivel de heridas De quemaduras Y de úlceras O sea Que uno puede Utilizar la miel pura Y hacer Pues de hecho Años en las úlceras Y en las quemaduras Y tomarla Consumirla ¿Ok? O sea Que va a mejorar La piel Va a hidratar La piel Va a darle Salud a la piel En la parte De labial También hace salud Hace mejorías Y nos ayuda A muchas Pacientes Que han estado Pues con Descontrol De su ciclo Menstrual Les ha servido Mucho el consumo De la miel De abejas Porque ayuda A regular El periodo Menstrual Y a muchos Pacientes Con el sistema Inmunológico Bajo Se lo incrementa Lo levanta Lo sube Fortaleciendo Su salud Y su bienestar Así que Que extraordinario Ver como La miel de abejas Tiene grandes propiedades Como la miel de abeja Nos da grandes beneficios Como la miel de abeja Tiene tantos Y tantos Y tantos Nutrientes Tantas vitaminas Tiene tantos Beneficios Para nosotros Porque Saben ustedes Que la miel de abejas Tiene prácticamente Todos los minerales Tiene el calcio Cobre Hierro Manganeso Magnesio Sin El sin Que es tan importante Para el funcionalismo En nosotros Los varones Como es la próstata El fósforo Para el cerebro El potasio ¿Verdad? Que regula La presión arterial La circulación Tenemos Nosotros Una cantidad De oligoelementos En La miel de abejas O sea Oligoelementos Por cantidades Y tenemos Nosotros Una cantidad De ácidos Orgánicos Como el ácido Acético El ácido Cítrico Y otros Dentro de la miel Están todas Las vitaminas Del complejo B Queridos amigos Y aparte de eso Pues está la vitamina C La vitamina D La vitamina E Y todos Y cada uno de ellos En sus Relaciones Pues directas Con los antioxidantes Flavonoides Fenolicos Etcétera 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 O sea Que los Potentes Los nutrientes Potenciales Que hay En la miel de abejas Son tan grandes Y nosotros estamos Pues de hecho Llamados A consumirlos Por otra parte En esa miel de abejas También nosotros Tenemos Las propiedades Esenciales Y extraordinarias Que nos confiere El polen El polen Que es aquellos Granitos De color amarillo Aquello Que es pues de hecho Lo que las abejas Llevan en sus patitas Y con las cuales Pues polinizan Numerosas flores Donde llegan Donde tocan Y que también Lo transportan Y lo preparan Lo acomodan Directamente Encaxulándolo Y ese polen Compañeros De verdad Que es De lo mejor En relación A los nutrientes En relación A lo nutritivo Vitamínico Lo esencial Que el ser humano Necesita Está ahí Y saben por qué Porque contiene Prácticamente Un 25% De proteína Que ayuda A nuestra musculatura Que ayuda A nuestra estructura Humana También es bajo En grasa Y sodio Y se dice Que es fuente De ácido fólico O sea Ahí está El ácido fólico Que una madre En embarazo Necesita Para fortalecer Y ayudar A su propio Parto A su propia Criatura En el embarazo Y de hecho Pues para nosotros Contiene Riboflavina Tiamina Niacina Pridocina Que son todas Vitaminas Del complejo B También aporta Vitamina D E K A Que ayuda A nuestros ojos El betacaroteno Inositol Y el colina Que ayuda Como neurotransmisor Que ayuda A la conexión De nuestras neuronas Y pues Entre ellos Tenemos toda una cantidad De minerales Que nos ayudan A nosotros En el cuerpo En forma esencial Como es el fósforo El calcio El potasio El yodo El zinc El cobre Manganeso El magnesio El selenio ¿Verdad? Y todos Y cada uno De estos nutrientes Son tan esenciales Para nuestra vida El zinc Que ayuda A la próstata A nosotros Los varones Para prevenir Prostatis Cáncer de próstata Etcétera Etcétera Y todo esto Pues realmente Es fundamental En el funcionalismo El desarrollo De las proteínas En todo En todo Lo que necesitamos A nivel De nuestro cuerpo Así que Tengan en cuenta Ustedes Eso Mis queridos amigos También En En la En las En esos nutrientes Esenciales Encontramos nosotros Pues de hecho La jalea real ¿Verdad? Y si ustedes Investigan Se darán cuenta Que la jalea La jalea real Es el alimento Con el que se mantiene La abeja reina Para poder producir Millones y millones De hijos Y toda esta jalea real Pues de hecho Contiene Esos nutrientes Esenciales Contiene Esa 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 jalea Esa gelatina Como dice De un hombre Para nuestro bien ¿Verdad? La necesitamos Nosotros necesitamos De estos nutrientes Para Para también Multiplicar la vida Multiplicar la salud Multiplicar Nuestro bienestar Mis queridos amigos Así que Es fundamental Que nosotros Tengamos en cuenta También Esos nutrientes Esenciales Que contiene La jalea real Para nosotros Y nosotros Pues podemos Hacer unos grandes Remedios Unos grandes Beneficios Para nosotros Y incluso Para nuestra familia Si consumimos La jalea real Con todos Sus nutrientes Multivitamínicos Esenciales De proteínas Minerales Vitaminas Etcétera 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 Y pues Aquí estamos Compartiéndoles Esperando que ustedes Pues realmente Se interesen En hacer uso De estos Extraordinarios Beneficios Hay una fórmula Que quiero compartirles A ustedes Y nosotros Podemos hacer Lo siguiente Vamos a Echar en una licuadora Un vaso con leche Si no puedes Consumir leche Lo puedes hacer Con un vaso De agua O un vaso De jugo Le vas a agregar Una cucharada De polen Una cucharada De miel De abejas Le vas a agregar Una cucharadita De jalea real Le vas a agregar Una cucharada De maca peruana Y vas a licuar Todo Y después De haber licuado Estos componentes Pues te lo vas a Tomar en la mañana Si es posible Para que todo el día Estés recargado Energéticamente Esto es para Contrarrestar Todo tipo De debilidad General Y agotamiento Ok Ahora Ya para ir Concluyendo el video Tengan en cuenta Ustedes Que también Tenemos Pues Los beneficios Que hay Los beneficios Que se encuentran Mis queridos amigos Esos beneficios Que están Directamente En En lo que sería El propóleo Ustedes saben Que hay muchas Y muchas Y muchas Propiedades Del propóleo Y lo están Utilizando Directamente En productos Para el sistema Respiratorio Lo están Utilizando Para la tos Lo están Utilizando En jarabes Lo están Utilizando En ciertos Productos Naturistas Y saben ¿Y saben por qué? Porque los beneficios Del propóleo Que está ahí Pues de hecho Como en esa capita Protectora Que encierra Que protege Pues de hecho La miel Que protege El polen En la colmena Eso O a eso Se le conoce Como propóleo ¿Verdad? Y los Las abejitas Lo que hacen Es procesarla Trabajarla Para poder Generar Pues de hecho Ese proceso De trabajo De formalizar De hacer esas capas Esas paredes En las colmenas Para que Pues se protejan De todo tipo De agente patógeno De bacterias Etcétera Etcétera El producto Que ellas Han desarrollado Que ellas Han creado En la colmena Se sabe Que los beneficios Del propóleo Son numerosos Dentro de ellos Que ayuda A problemas De la garganta Por eso Lo utilizan Mucho En jarabes De miel Con propóleo Lo utilizan Para Medicinas Que combatan Problemas hepáticos Problemas Del hígado Lo utilizan Para quemaduras En pacientes Que sufren De acné crónico En forúnculos Si Incluso En pacientes Con cáncer Se les da Producto Que contenga Propóleo Ayuda Al sistema Circulatorio O sea Que mejora La circulación En Pacientes O pacientes Que tengan Problemas Ginecológicos También Les Han hecho Pruebas De darle De hecho Propóleo Y con muy Buenos resultados Para pacientes Que Sufren De parasitosis Para pacientes Con problemas En la piel Con pacientes Que tienen Problemas digestivos A nivel Gástrico Estomacal Para pacientes Para fortalecer El cerebro Los ojos Etcétera 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 Así que Este tipo De ricina Que contiene Pues de hecho Flavonoides Que es Una cera Natural Y que contiene Sales minerales Que contiene Aceites esenciales Que tiene Pues de hecho Tantas propiedades Está ahí dada Para que nosotros Pues hagamos Uso de ello Ok Hagamos uso De ello Y pues Ahí Ahí dentro De la colmena También Algo Algo Interesante Mis queridos Amigos Que es La cera De abejas ¿Verdad? Cera de abejas Entonces La cera De abejas Pues también Contiene Numerosos Numerosas Propiedades Pero especialmente La cera De abejas Es utilizada Para Para Ciertos Ciertos Instrumentos Para ciertos Productos De belleza Para ciertos Productos Que Lo manejan En la parte Cosmética Si En vaselinas En ciertos Cosméticos En ciertos Productos Que Lo mueven Para la belleza Y pues Ahí los dejo Ustedes Con la inquietud Para que investiguen Y hagan pues De hecho Mis queridos amigos De este video Algo esencial Algo Favorable Algo bueno Para ustedes Como se pueden dar cuenta Hemos estado Directamente En un panal de abejas Extrayendo La miel de abeja Para nuestro bien Podemos tomar La miel de abeja En cucharadas Una cucharada diaria O dos Si es necesario Una por la mañana Una por la tarde Podemos consumir El polen Licuado En leche En jugo En agua Y también se puede comer En granos Así masticadito Si Lo vamos nosotros Colocando en la boca Y lo vamos consumiendo Podemos consumir La jalea Real Esa jalea real Tan esencial Que tiene Todos esos nutrientes Tan fundamentales Para nuestra salud Para nuestro bien Lo podemos también hacer Podemos hacer nosotros Grandes Grandes Remedios Si Con estos productos Estos productos Incluso se pueden mezclar Con otros productos Para nuestro beneficio O sea Podemos hacer De verdad Grandes Grandes Cosas En beneficio De nosotros En beneficio De otros Y pues Los exhorto Los invito Para que Tengamos en nuestras casas Estos productos El polen La miel La jalea real Que tengan Al menos Para que lo conozcan Lo que sería Pues de hecho Mis queridos amigos La cera Y el propóleo Así que Para todos ustedes Espero que sirva Este video Gracias por conectarse Por estar ahí siempre Les mando un abrazo A la distancia Espero se encuentren muy bien Y nos veremos Muy pronto Mis queridos amigos En un nuevo video Más de plantas sagradas Y sus propiedades curativas Más de plantas